Bueno, buenas tardes. ¿Almanzaron? Sí. Perfecto. Vamos a retomar las actividades con una nueva conferencia. En este caso nos acompaña la profesora titular Andrea Puyol, que es docente de la Universidad Nacional de Córdoba y que estudia temas de clínica de trabajo. Y hoy nos va a estar hablando sobre calidad de empleo, vulnerabilidad y precariedad. ¿Sí? 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 Bueno, vamos a tener más o menos hasta las 3 de tiempo, así que vamos a ver si nos dan el tiempo para hacer algunas preguntas sobre el final o si hacemos como en la actividad anterior que también se conjugan con lo que se plantea en la mesa siguiente, empieza enseguida después de la conferencia. ¿Sí? Buenas tardes a todos. Como en otras ocasiones, expresar ante todo la sensación de bienestar que nos invadió a la fe en esta ciudad, apacible ciudad, de pocas iglesias, cosas necesarias, y por supuesto también agradecer la invitación de los colegas de esta universidad. Estuve hace poco, en el 2012 por última vez, pero siempre es un placer muy significativo compartir con ustedes. La idea en este encuentro tiene que ver con retomar el eje propuesto, el eje 2 en torno a calidad de vida laboral y gestión de la diversión humana, pero por supuesto retomarlo desde la perspectiva en la que yo vengo trabajando hace algunos años con una idea y mucho más tratando de recuperar lo discutido esta mañana, en el transcurso de la mañana, yo señalaría que hay dos esfuerzos que entendo. El primero es la articulación de este eje con el otro eje, con la transformación del trabajo, de la organización del trabajo y las políticas públicas. Y la segunda cuestión tiene que ver con una mirada particularmente comprensiva, o lo que nosotros denominaríamos comprensiva. En el sentido de que me va a orientar en lo que voy a compartir con ustedes más la intención de problematizar y de comprender que de transformar. No porque de transformar sea poco importante o sea irrelevante, todo lo contrario, creo que es el fin último de nuestro trabajo, tanto en el campo académico como profesional, pero sí y ligando bastante mi desarrollo a lo que esta mañana nos proponía Elisa en su conferencia, creo que las transformaciones, y así lo denuncia también el otro eje, son tan profundas y tan significativas que nos va a llevar bastante más tiempo comprenderlas que alcanzar las claves para sus transformaciones. Entonces, particularmente, me parece que una de las cuestiones en las que, al menos con mi dispuesto, estamos bastante descentrados desde esto de imaginar una comprensión más exhaustiva, más acabada de los cambios. Eso como línea general. Y la otra cuestión que señale también tiene que ver con la problematización y con la perspectiva de análisis que, en este caso, como lo decía recién mi colega, implica el abordaje clínico, ¿no? Es decir, quizás cuando hagamos una mirada más sobre cómo intervenir, la mirada va a estar centrada en las clínicas del trabajo, que no es psicología clínica, sino que es un campo de intersección entre una mirada clínica y una mirada psicosociológica. Entonces vamos a centrarnos un poco en lo que es el mapa conceptual. Pero, ¿por qué, la primera pregunta sería por qué centrarnos en la calidad del empleo como este problema regional? Podríamos estar usando aquí la idea de calidad de vida, pero en la misma línea que lo plantea Belisa, me parece que es una expresión que está más reservada a mirar el nivel de la organización y como esta mirada que propongo está más centrada en la articulación de las organizaciones de trabajo con la sociedad más general y donde no escapa tampoco la dimensión institucional del empleo. Por eso la opción por la expresión calidad del empleo. Y también por razones evolutivas que después voy a compartir en cuanto al abordaje clásico y actual de esta problemática. Entonces, en primer lugar, la pregunta sería, bueno, ¿por qué dedicarse a esto? Bueno, una de las cuestiones, ah, una aclaración que habíamos quedado en hacer ahí con mi compañero. Como esto es una mesa para más, como quien dice que vamos a pasar así, tomar el té. Entonces yo por ahí no los voy a mirar muy a la cara porque voy a estar con la cabeza rachada. Espero sepan disculpar, voy a tratar de, no, ser demasiado disruptiva, pero bueno, tengo aquí mis implementos más abajo de la mirada de ustedes, así que disculpen. ¿Cuál es el punto de partida por el cual nos ponemos a trabajar en este problema? Y que el punto de partida, en lo personal, lo tuvo el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo hace muchos años ya, en donde yo tuve la ocasión de asistir y había una, hace casi una década, una, este, no más de una década, porque está más o menos como cumpliendo 15 ese Congreso, como la jornada de ustedes. Y hubo ahí un consenso muy importante entre todos los académicos de América Latina en torno a que habían bajado las tasas de desempleo en América Latina, empezaban a acomodarse. Y hoy, directamente podemos decir que sí, que como hablábamos esta mañana, hay una mejoría en las tasas de ocupación a nivel regional, hay una preocupación más, hay un foco más significativo en la formalidad, en la búsqueda de la formalidad del empleo, pero hay también un consenso muy importante y que cada vez hay más trabajo en América Latina, pero de menos calidad. Entonces, ahí aparece la cuestión, ¿no? Es decir, es como que en el proceso o en la década que particularmente en la Argentina le llamamos en la década del 90, la década neoliberal, además de las altas tasas de desocupación, no había más que mirar, porque con una tasa del 24, 25, 26% de desocupación, medio que hay poco espacio para mirar de qué calidad de trabajo estamos hablando. Pero, en esta última década, hay un descenso significativo de esa tasa de desocupación, y sin embargo, hay una conciencia compartida y después ustedes me contarán si en Uruguay es más o menos, digamos, qué reflejo en términos cualitativos expresa la desocupación actual, ¿no? Pero en la Argentina, por lo menos, lo que observamos es claramente hay más empleo, pero el empleo no es de mejor calidad. Esa calidad o ese déficit de calidad viene siendo interpretada, y sobre eso me voy a detener un ratito, a partir de poner un foco o en el eje o como centro la flexibilidad laboral. Yo creo que acá es medio que vamos a abusar de una idea intermedia. Es decir, que Elisa escribió muchísimo y con mucha claridad, y todo lo que dijo es compartido por mí, los cambios en el mundo del trabajo, las transformaciones. Yo no puedo omitir una mirada sobre eso porque sé que ya ni que a la mañana no vino, pero tampoco nos vamos a... Esto llamaba un control punto intermedio, me voy a referir un poco a eso. Pero digo, en principio, lo que nos interesa es que la flexibilidad laboral está puesta en el centro de la problemática y lo que... en donde nosotros sí nos diferenciamos es que entendemos que la flexibilidad que está siendo mirada como causante o como génesis de la pérdida de calidad del empleo es la flexibilidad externa. Es decir, la flexibilidad de los contratos laborales o lo que llamamos precariedad de los contratos o fragilidad de los contratos. Un poco porque ese fue el impacto del neoliberalismo fuerte en Europa y otro poco porque si había algo que no sobra en América Latina ha sido informalidad. Aunque como veremos más adelante, esa informalidad no necesariamente implicaba ni vulnerabilidad ni precariedad. sino que la informalidad de América Latina tenía más que ver con una pequeña escuela de aprendizaje de capacidades para el trabajo más que con sufrimiento, más que con sufrimiento, malestar, enfermedad laboral. Entonces, digamos, lo que nosotros vamos a acentuar en la mirada nuestra, y que no solo es la propia de mi equipo, sino que se inspira en la literatura, por supuesto, es que lo que nos interesa visibilizar es que la depreciación de la calidad en el caso de Argentina, en el caso de América Latina en general, está mucho más ligada a las variables, a variables tales como la organización del trabajo o la flexibilidad interna, lo que conocemos como flexibilidad interna, flexibilidad micro, más que a las variables institucionales, que son las más estudiadas con frecuencia. Ustedes vieron que cuando se estudia la calidad del empleo, y de hecho, bueno, hoy Elisa mencionó una de las perspectivas, que después la voy a mencionar yo también, que es la perspectiva del trabajo decente, es claramente una perspectiva institucional, es decir, el foco está puesto en la estabilidad, en los contratos porque fue indeterminado, en los beneficios, bueno, nosotros entendemos que hoy la cuestión se ha complejizado ya lo suficiente como para que esa mirada resulte insuficiente para darle comprensión a tanto comprender las transformaciones del mundo del trabajo como comprender estos impactos de esas transformaciones en la calidad del empleo. En este sentido, es que yo quería, al menos a modo de mención, retomar un poco cuál es la articulación en términos de investigación con estas tradiciones. Y en la línea de lo que compartíamos hoy, en los años 80, yo no me voy a ir más lejos, en nuestros estudios nosotros nos remontamos a los estudios de Vialet Marcel, Argentina, que son como muy antiguos. Sí me interesaría como centrarme a partir de la década del 80. En la década del 80, la mirada fuerte sobre el empleo en términos de calidad fue aportada por el CEIL a través de la noción de condiciones inmediatamente del trabajo, que es una noción que se ha difundido fuertemente en América Latina y que sé que los compañeros de aquí de la UDELALLA trabajan. Esas contribuciones enriquecieron la mirada anterior, que era una mirada centrada en la higiene y la seguridad, la permitieron complejizarla y se caracterizó esa perspectiva por centrarse en el nivel de los puestos de trabajo y en el nivel micro, en el nivel de la organización propiamente dicha. Es decir, lo que mirábamos era la organización del trabajo in situ, a nivel de puestos, con la intención de considerar allí cuáles eran las condiciones y medio ambiente del trabajo que caracterizaban esa perspectiva. Y luego viene con el cuestionamiento de la crisis del empleo a nivel mundial, esta mirada que a mí me gustaría recuperar con especial énfasis que todos compartimos sobre el trabajo precario y las categorías introducidas por Castel, que en la metamorfosis de la cuestión social dice, bueno, aquí no se trata de mirar el puesto, ni mirar lo que pasa dentro de la organización, sino de mirar cómo el trabajo hoy se articula con un cambio muy particular a nivel de la sociedad y de las transformaciones que se están dando en un nivel macro, ¿no? De esto que hoy llamamos, pero el nuevo capitalismo. Vamos a detenernos un poco ahí. En ese sentido, a mí me gusta la idea, cuando Sennet pretende recharzar, pretende reconstruir estas condiciones del nuevo capitalismo, toma la caracterización de la ecuación de flexibilidad clásica que se dio a partir del siglo XV en Europa y él plantea, bueno, flexibilidad es la capacidad de algo de doblarse sin romperse, ¿no? Es la capacidad, en términos de los naturalistas franceses francés en el siglo XV, la capacidad que tiene un árbol de doblarse y de recuperar su forma. Y él señala a propósito de esto que dice, en este ideal, un comportamiento humano flexible debería tener la misma fuerza elástica. Adaptarse a los cambios de circunstancias sin dejarse quebrar por ellas. Ese sería como un ideal. Pero precisamente, esta definición de Sennet es la que también nos permite captar que cuando al comportamiento humano se le plantea una fuerte exigencia de elasticidad, es cuando más precisamente afloran los riesgos de quiebra, los riesgos de requebrajamiento va a plantear el tejido social. Entonces, ahí hay una mirada que me parece interesante en esta articulación del mundo del trabajo y el mundo social, ¿no? Es decir, por un lado, hablamos de la flexibilidad en términos de esa exigencia y por otro lado, también estamos visibilizando que esa exigencia no queda restringida por impacto que puede producirse si esa flexibilidad no se da, si la capacidad de restablecer la forma no es posible, el impacto va mucho más allá del trabajo. El impacto funciona en una dialéctica con el tejido social y esa es un poco la perspectiva que yo quería recuperar de Castel, ¿no? porque precisamente en este momento, en la década del 90, es cuando más se capitalizan estas ideas de Robert Castel acerca de que la metaforfosis de la cuestión social es algo que va mucho más allá del trabajo. y que en realidad la ruptura del plazo social muestra que hay una zona intermediaria. Acá me gustaría recuperar esta idea. Nosotros decíamos en el título Calidad de Empleo Vulnerabilidad Precariedad. Esta mañana la regiza marcó con claridad, yo lo tomé por allí, esta idea que creo con la que trabajamos casi todo el tiempo de los integrados y los excluidos. Esta es una idea castellana que tiene un aporte fuerte, ¿no? Esto es, bueno, ¿qué pasa? Tenemos un mundo dividido entre los integrados y los excluidos. Y Castel viene y señala y en el medio hay una zona que es donde emerge la vulnerabilidad, que es una zona intermediaria inestable, dice Castel, que conjuga la precariedad del trabajo con la fragilidad de los soportes de proximidad. Siguiendo, si queremos, la línea que planteaba también Elisa de Caracel, ¿no? Esta es la idea de, bueno, por un lado, la cuestión de la precariedad que es importante, pero hay otro elemento que es central que tiene que ver con la fragilidad de un lazo, con la fragilidad de los lazos sociales, con la fragilidad de los soportes, ¿no? De apoyo. Que también nos va a hacer pensar en qué está pasando con esa calidad, que no tiene que ver con la calidad solo del contrato, ¿no? Es decir, tiene que ver con otras dimensiones que se están poniendo en juego en donde una de las que nosotros vamos a priorizar va a ser la cuestión de la fragilidad de los colectivos de los lazos, ¿no? Entonces, ahí decía Castel, emergen individuos en situación de flotación, señalaba él, que pueblan los intersticios, ¿sí? Que se abren entre los integrados y los expulsados y no encuentran en un lugar asignado. Entonces, se sienten amenazados de ser socialmente inútiles. Otra cuestión que me parece que es interesante del planteo de Castel tiene que ver con esta idea de que la vulnerabilidad es un proceso y no un Estado. ¿No? Me parece que hay una mirada dinámica. La idea es tomar esta idea central de integrado y excluido y empezar a ver que además de esas dos categorías hay dos o tres mandando vuelta y que no parece pasar por las instituciones del contrato de trabajo esas posibilidades de quedar integrado o excluido. ¿Sí? Anticipo un ejemplo que puede ser bien bien sencillo que es el divorcio que se da hoy para muchos profesionales seguramente aquí debe haber muchos profesionales que tienen por ejemplo contratos de asesorías filas muy inestables con una organización y que sin embargo son muy felices con ese trabajo. Entonces ya esta idea de integrado y excluido es que empieza a ser agua porque empezamos como a pensar cuando analizamos que todos están esperando lo mismo y por ahí vamos a encontrar mucha precariedad dentro de los estables por ejemplo. ¿No? Entonces la idea es en este esfuerzo de comprender también empezar a transformar empezar a complicar un poco esa categoría. En este sentido para ir puntuando algo bien fuerte la hipótesis con la que estoy compartiendo estas ideas es que estamos asistiendo a una dispersión muy significativa de las formas de vulnerabilidad en términos de que esta vulnerabilidad se extiende y a su vez diversifica sus contenidos. Se extiende a universos o poblaciones que antes no conteníamos en esa definición y a su vez diversifica sus contenidos porque decimos esto ya no es siempre la variable contrato o la variable estabilidad inestabilidad la que va a definir esa sensación de vulnerabilidad. uno de los elementos fue creo señalado con mucha fuerza en esta mañana en la conferencia y también en las mesas en los trabajos que siguieron a eso y tiene que ver fuertemente con cómo se juega la variable tiempo en el mundo del trabajo en donde quizás un turno rotativo es una condena para un estable ¿sí? y una libertad horaria con posibilidad de autonomía y autocontrol sobre el proceso de trabajo es un beneficio para el estable entonces empezamos a ver cómo hay que empezar a cruzar cuando la sacrososta jornada de trabajo y su organización era como el paradigma de integrado estable entre comillas calidad del trío ¿no? bueno hoy ese es uno de los casos la variable de tiempo es una de las cuestiones más claras a través de las cuales abordando esa dimensión uno puede empezar a descubrir que estamos en una en un territorio mucho más este quebradizo diríamos ¿no? en este sentido nosotros decimos que las condiciones de trabajo pueden degradarse en situaciones estables e inversamente pueden mejorar en situaciones inestables y a su vez también pensamos que los sujetos no siempre están sin recursos frente a esa degradación por una parte pero que y aquí hay otro divorcio interesante estos ajustes suelen ser solitarios ¿no? es decir porque una de las cuestiones que que se fragiliza cuando se fragiliza estas formas de trabajo nuevas es la idea de que esos ajustes antes eran colectivos implicaban un compromiso social y eran solidarios hoy esos ajustes pasan a ser individuales entonces acá es donde nos aparece esta otra variable que tiene que ver con la fermentación y la fragilización del tejido ¿no? en ese sentido por eso digo hay estas dos figuras que nos aparecen en los 90 con la idea de trabajo precario y muy asociada a la precariedad del lazo y del tejido social y en el 2000 con la noción institucional y el trabajo decente no nos alcanza a permitir ver otras dimensiones que están por fuera de esas dimensiones institucionales de ahí que nosotros preferimos utilizar la noción de calidad de empleo como noción general y mucho más ajustadamente la noción de calidad de trabajo porque hay también una distinción muy significativa allí entre trabajo y empleo es decir si hoy lo que nos está preocupando es el modo en que los sujetos habitan la organización del trabajo en sentido estricto más allá de la calidad de los contratos de su estabilidad etcétera es porque trabajo y empleo bajo cierta perspectiva se divorcian es decir hay un divorcio en el fordismo no en el fordismo eran dos categorías prácticamente equivalentes trabajo y empleo ¿sí? más o menos que si había una degradación de las condiciones de trabajo había una degradación en las calificaciones profesionales y una degradación en los contratos ¿no? es decir cuando algo se jerarquizaba se jerarquizaba una tarea se jerarquizaba en la lógica industrial cuando se jerarquizaba una tarea se jerarquizaban las capacidades asociadas se jerarquizaban los contratos hoy son tres dimensiones que no necesariamente van juntas que muy por el contrario tienden a dispersarse y que obligan y acá también en una línea muy fuerte a poner una cabeza bastante dedicada y con mucho tiempo a hacer análisis del trabajo es decir a ver qué diferencias hay entre esta tarea o esta lo que nosotros vamos a llamar actividad y esta otra actividad para que ese mundo en el cual yo no podría permanecer ¿no? este otro permanece y por ahí sobrevive y por ahí hasta es feliz y unas condiciones por ejemplo un ejemplo que se me viene a la mente del campo empírico en esta investigación nosotros venimos estudiando desde hace más o menos seis años tres sectores fuertes que son los principales productores de empleo en la ciudad de Córdoba que son el sector de alimentos el sector automotriz y el de servicios informáticos y por ejemplo hemos encontrado los más altos niveles de insatisfacción entre los empleados de Alcor de planta productiva que son los más estables y los mejor pagos de todos los trabajadores que hemos visto es decir si miráramos como en la década del 80 con categorías de trabajo precario o con categorías de trabajo decente digamos el trabajo más decente que hemos visto es de esas plantas productivas que ustedes saben lo que significa Arcor en Argentina y en América Latina los mejores pagos los que tienen hasta ahí les puedo en términos de lo que hoy comentaba Elisa en términos de salud hemos reconocido allí un consultorio ginecológico móvil que se traslada de planta a planta y con el cual se le hacen los estudios ginecológicos de rutinas anuales a todas las trabajadoras de Arcor que es un lujo que desearía cualquier centro de salud comunitaria y sin embargo allí hemos encontrado trabajadoras en su mayoría mujeres pasivas del miedo del pánico a perder ese trabajo lo que sí lo asocia con la estabilidad y la inestabilidad pero también hemos encontrado otro tercio de trabajadoras estas trabajadoras que temen perderlo fundamentalmente temen perderlo por las lesiones de trabajo reproductivos y mecánicos por ejemplo separar los bonobos bien envueltos de los mal envueltos que suele ser la tarea por ahí de una persona entonces ahí es donde empiezan a jugar en términos de los que hoy compartimos a la mañana otras cuestiones que no tienen que ver con el contrato y que tienen que ver con las posibilidades de desarrollo que una tarea permite y también con algo que para nosotros en este periodo es central que es la cuestión de la creatividad del trabajo y del despliegue de las posibilidades innovativas y creativas entonces en esa misma línea una idea complementaria es por un lado esta nueva asimetría que hay entre trabajo y empleo y por otro otra doble asimetría que lo cruza que tiene que ver con la disyunción entre colectivismo individualismo o lo que podríamos llamar también procesos de individualización en el trabajo que disocian otro estatuto claro del fordismo que tenía que ver con los compromisos colectivos y las posibilidades de desplegar estrategias que fueran colectivas en el marco del sufrimiento en este digamos en este marco yo agregaría un condimento importante que es bueno pero esto por qué pasa digamos cuáles son esas características del postfordismo que facilitan esta disociación bueno creo que las conocemos bastante y que tienen que ver con la salida de una lógica industrial hacia una lógica de mercado entonces no se trata ya de que la empresa hoy trabaja tres turnos de manera intensiva y dentro del sector automotriz es característico en este momento como industria cíclica en la Argentina el año pasado se vendieron 700.000 autos no había posibilidad de hacer una entrevista a ningún operario automotriz y este año hay suspensiones sino que la misma empresa está sometida a una lógica que ya no es una lógica industrial sino una lógica de mercado y la misma empresa está sometida a un escenario de incertidumbre en el cual tampoco puede dar estabilizar no solo la estabilización de los contratos sino que tampoco puede estabilizar la organización del trabajo entonces me parece que hay ahí como tres cruces centrales yo prefiero en la lógica que nosotros trabajamos clínica abordar los dos primeros los que tienen que ver con digamos los los caminos divergentes que toman trabajo y empleo y los caminos divergentes que toman el sujeto y el colectivo como dos soportes centrales para poder pensar en este momento voy a tratar de desprezer un poquito así vamos más rápido en este estudio nos sirvió mucho la mirada de de Bogan sobre la precariedad del salariado que un estudio de Francia era de Bambi la mirada de la sociología clínica también ha sido importante para comprender y este autor se pregunta la estabilidad del empleo asegura en sí misma la integración profesional y esa sería como una de las preguntas que va por la línea de ya no podemos pensar más en términos de integrados y incluidos la estabilidad ya no garantiza en sí misma la integración profesional no existe el caso dice él de personas con empleo estable que renuncian porque se sienten poco valoradas porque no soportan más su trabajo esta cita a nuestro juicio subraya estos desplazamientos que se operan en la vulnerabilidad social y hay lo que está señalando este autor es una falla en eso que era coherencia coherencia entre trabajo y empleo coherencia entre estatuto colectivo y compromiso social bueno hay ahí una falla que evidentemente es la que está evidenciando esta ruptura no está pensando estos autores no están pensando hoy en cómo intervenir y transformar sino que están pensando más en cómo comprender estos procesos nuevos por eso yo enfatizaba esta línea y fundamentalmente lo que lo que importa digamos marcar aquí tiene que ver con quién puede proveer las claves para comprender y aquí me meto ya en el cierre con lo que tiene que ver más con nuestra acción y cómo intervenir o cómo pensar cuáles son los dispositivos para pensar esto nosotros en este juego que venimos haciendo con estos temas a partir de yo les decía hace más o menos seis o ocho años tomamos una primera decisión que fue corrernos de esa perspectiva que para nosotros es muy muy clara la perspectiva castellana esta propia del impacto del neoliberalismo en Europa entre excluidos y estables como una de las miradas y la segunda desplazarnos de la idea del empleo a la idea del trabajo lo que también implica en algún punto que esto de la calidad de vida laboral no puede aligrarse de los otros dominios de la vida que esta mañana la mente se dijo con fuerza y una tercera que tiene que ver con el punto de mirada que es clásicamente en las décadas que yo tengo recorrida aquí de 1890 hasta el año 2000 2010 estas problemáticas han sido estudiadas desde las perspectivas institucionalistas y la mirada que nosotros proponemos es apoyarnos en la subjetividad y en la mirada de los actores sociales es decir desplazar el lugar de mirada básicamente la consideración de la subjetividad y la perspectiva de los actores es la que nos permite contribuir más fuertemente a iluminar la problemática es decir el trabajo debe ser decente desde el punto de vista institucional si lo sabemos lo compartimos con la audite y con quien quiera exponer lo que nos interesa descubrir es que está pasando con los sujetos y porque algunos no visualizan decente un trabajo que a la luz de las instituciones lo sería y por otro lado porque hay algunos sujetos que sufren condiciones de trabajo que para nosotros serían estables y ojalá muchos la tuvieran y por ejemplo como nos ha pasado para otro de los desplazamientos que tiene el mercado laboral hoy en el caso de los tercerizados que no les importe a muchos tercerizados para qué empresa trabaja ¿no? es decir estos fenómenos son los fenómenos que es preciso elucidar para entender cómo estas metamorfosis estos cambios que institucionalmente los tenemos bastante creo decodificados ya se expresan en producción de nueva subjetividad en este sentido es que nosotros decimos que hace falta hoy por lo menos o al menos no estamos muy felices con las categorías a las que hemos arribado pero digo profesionalmente por lo menos una idea de precariedad ampliada es decir nosotros pensábamos más o menos el mundo cuando empezamos a estudiar los temas de calidad del periodo que íbamos a encontrar estables y precarios y resulta que ahora hemos descubierto que en realidad hay más de dos clusters en realidad son cuatro clusters y que hay condiciones de empleo calificantes y condiciones de empleo precarizantes y que esas condiciones o esas configuraciones que estudiamos lo tienen que ver con los contratos exclusivamente los contratos son una sola variante tiene que ver con las posibilidades de autonomía tiene que ver con el reconocimiento tiene que ver con la capacidad de desplegar creatividad en el trabajo tiene que ver con la organización la articulación entre el dominio de la vida laboral y el dominio de la vida personal y muchas veces en esos clusters hay variables que entendíamos que podían ser homogéneas y no lo son y empezamos a encontrar espacios como decíamos coincidiendo mucho con Poggan de alto sufrimiento en condiciones de estabilidad de lo que clásicamente llamábamos estar integrado y estable entonces ahí hay un elemento importante esta idea discutimos mucho porque nosotros trabajamos en un equipo que está integrado por psicólogos y por economistas y por litólogos así que la discusión de cómo se tiene que llamar la categoría si trabajo precarizante o trabajo bueno eso está en discusión pero creo que ustedes me han podido acompañar o me pueden acompañar en la primera idea que es la central y que es empezar a romper para poder comprender con más profundidad esta idea de precarios inestables que nos vino muy bien durante 20 años pero que ya no hay un estado de cosas que está demandando una nueva categorización y a su vez hay una ya 20 años de producción de subjetividades en un marco diferente entonces nos obliga también a pensar cómo llamamos a las cosas a partir de cómo la gente las llama y cómo se llama a sí misma en esos espacios tres puntuaciones para cerrar y que podamos conversar tres puntuaciones en torno a la mirada de las clínicas en esto la mirada de las clínicas del trabajo representadas en sus tres o cuatro perspectivas yo voy a tomar las tres que son las más centrales para nosotros la psicodinámica del trabajo de Bellouz la clínica de la actividad de Yves Clot y la psicosociología del trabajo derivada de lo que es la psicosociología clásica pero si les gusta no en términos franceses sino más locales como mis alumnos uruguayos de Mornado a lo que veo por allí me han marcado estas son perspectivas que pueden articularse claramente con lo que conocemos como la psicología social río-platinense es decir que tienen su base nosotros venimos de una tradición en psicología social del río-de-la-plata que se nutre de muchos elementos comprensivos acerca de la dimensión colectiva de los procesos sociales que hoy señaló claramente Grisa y de cómo se produce la subjetividad en el campo social y esas fuentes son fuentes que para nosotros son muy ricas y muy valiosas hay en este mismo programa de la POT de los trabajos de Silvia que conversábamos sobre historia vital del trabajo que también recuperan esa historia y esa perspectiva y son muy afines a la mirada que nosotros proponemos básicamente en ese punto se trata de poner en el centro del análisis no ya la flexibilidad del contrato como en estas dos décadas anteriores sino la actividad o sea el centro del análisis es la actividad del trabajo y no interrogarnos demasiado acerca de la organización porque nosotros entendemos en la misma línea de estas teorizaciones que la actividad del management es la actividad del prescriptor no le podemos pedir a quien prescribe que tenga una teoría del trabajo real en la cabeza porque si tiene una teoría del trabajo real no puede prescribir y su función es prescribir entonces esas tensiones entre organización digamos o actividad prescripta y actividad real son una contradicción fundante por lo cual lo que importa es en principio acceder a la actividad conocer el trabajo real al conocer el trabajo real empezar a descubrir estos matices que producen la diferencia que ven más allá de estables y precarios captar las diferentes formas que adquiere el sufrimiento y las diferentes formas que adquieren las defensas frente al sufrimiento en ese espacio y fundamentalmente una idea digamos fuerte es la idea de pensar cómo se articula o cómo se rearticula esa línea que para nosotros hoy es una luz en esta mirada que tiene que ver con el proceso colectivo es decir creo que lo que queda aquí como va a estar bastante claro y me parece que queda no solo en relación a lo que yo pueda estar exponiendo aquí sino en relación a las discusiones previas que del mismo modo aunque yo digo que hay caminos divergentes entre el trabajo y el empleo o entre individualización y colectivización también resulta insuficiente hoy una mirada organizacionalista que no articule con un estado de cosas sociales eso lo hemos repetido lo han repetido las colegas cuando señalaban cómo al interior de las organizaciones no pasa otra cosa que reproducirse ciertas condiciones que se dan en lo social entonces en ese sentido nosotros entendemos que hay si una clave o una luz si se quiere o un resquicio para pensar que viene dado por restituir el espacio de discusión devolver la circulación de la palabra devolverle la palabra a los actores darle un dispositivo para que circule y y el sentido más fuerte de ese dispositivo tiene que ser el restablecimiento del lazo es decir no a mí me parece que que una punta hoy por ejemplo hablábamos de trabajo docente en la universidad y esa era otra de las de las líneas que me imaginaba interesantes hoy bueno uno puede hacer muchísimos estudios y puede sorprenderse de muchos fenómenos que hoy pasan en el trabajo universitario en términos de las normas de desempeño que se aplican en términos de las condiciones organizacionales en que se ejerce la labor en términos de lo que planteábamos hoy el atravesamiento de las cuestiones de género ahora lo que a mí me sigue sorprendiendo es que no nos encontremos más para hablar de nuestro trabajo eso es lo que a mí más me vuela la cabeza digamos y no solo en ese espacio hay por allí una compilación en la que participé sobre trabajo y salud mental hace un par de años en donde también se discutió mucho esto yo creo y en eso sigo ahí muy claramente en su idea él dice que la posibilidad de que el trabajador recupere su poder de actuar sobre la organización del trabajo está dada por la regeneración permanente del género profesional ¿a qué le llama género profesional? a esto de tener consensuados en una comunidad de prácticas más o menos que un trabajo bien hecho mal hecho para nosotros ¿qué es un trabajo ético? ¿no ético? ¿cuáles son los problemas que nos atraviesan y cómo los pensamos? ese hilo conductor parece ser como la luz más clara y en ese sentido también recupero claramente lo que decía hoy en día la dimensión grupal para la psicosociología la dimensión del colectivo para las clínicas un espacio de restitución de la palabra a alguien a quien le ha sido quitada ¿no? despojada invisibilizada diría yo porque los sujetos siempre encontraron un espacio donde hablar por supuesto y también esto hablar de qué no se trata en el sentido y ahí es donde aparecen los divorcios entre psicología de las organizaciones en el trabajo y clínica no de hablar del sufrimiento no hablar de la organización del trabajo hablar de qué podemos hacer por ella hablar de qué cosas nos hacen sufrir pero no en un sentido de un grupo terapéutico vacío de dimensión material de prácticas sino muy por el contrario y en esto soy bastante estructuralista bien constreñido a lo que pasa aquí y ahora y a concebir a los locales de trabajo como ámbitos de construcción de poder de poder de acción como ámbitos de construcción de resistencia como ámbitos de construcción de estrategias de afrontamiento del sufrimiento de soluciones de creatividad de innovación no podemos esperar que quien está ocupado de prescribir nos demande mirar el trabajo real es decir pedirle que tenga vuelvo a repetir una teoría en su cabeza que no le permitiría ejercer su trabajo pero sí creo que es al revés del movimiento creo que hay una una capacidad en esos colectivos de posicionarse frente a estas exigencias de doblarse sin quebrarse que impone la flexibilidad que son las que eventualmente más se desaprovechan porque y que yo distinguiría quizás ahí como lo he hecho siempre o no distinguiría sino que advertiría sobre los riesgos de la palabra participación o dispositivos participativos creo que son sociedades como las nuestras de pequeños países de América Latina pequeños grandes países por supuesto las conocemos hacer como que la gente participa o sea a qué cosa le llamamos bajar un programa participativamente hacer participar a la gente bueno no me voy a detener en eso pero digo porque también digamos en la teoría de la prescripción escuchamos la palabra participativo que circula pero digamos la tenemos que estudiar muy bien para ver qué tiene de genuino en términos de restituir la voz a los actuales y restituir su capacidad de transformación y no porque sea yo quien la restituya sino estoy pensando en el dispositivo que se pone así para que eso acontezca o no acontezca y me parece que en ese punto nuestra mirada tiene más que ver con la posibilidad de trabajar en la elucidación de estas nuevas y sorprendernos sorprendernos permanentemente de que la gente no defienda cosas que nosotros esperábamos que defendieran que la gente no pelee por cosas que para nosotros era obvio que pelearan ¿no? y en esto de no estar seguros de cuál es la transformación posible ¿no? sino más bien un esfuerzo de comprensión y acá hay una discusión muy interesante ¿no? en esto de que siempre hay transformación porque todas las intervenciones en términos de investigación acción siempre suponen transformación pero digo uno no está con el foco puesto en cambiar algo cuando ha descubierto que no lo conoce es lo más mínimo esa es la idea bueno compartir esto con ustedes y bueno dejar una conversación en el tiempo que nos quede muchas gracias aplausos 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 aplausos